Un saludo respetuoso y cordial para te lo cuento ya. Yo soy Pedro Juan Meléndez. Algunas de mis canciones voy a darle pedazos. Por ejemplo, Morena consentida, te adoro con pasión, te doy toda mi vida, te doy mi corazón. En mis horas de nostalgia recuerdo siempre que a mi amor querido, pero llevo la amargura de que tu amor es un amor prohibido. ¿Cuánto diera por robarle un dulce beso a la miel de tu boca? Pero sé que es imposible ver realizada esa pasión loca. Triste vida la del hombre que se le pasan los años, se mueren sus ilusiones y quedan sus desengaños. ¿Cuándo va pasando el tiempo y te vas poniendo viejo? No quedan más que los cuentos y vivir de los recuerdos.